Bueno chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 4 No sé si llegará a poder subirse antes, vamos, si se termina de renderizar antes de que yo me tenga que ir Me voy a las 7 de la tarde y hasta mañana, hasta el día siguiente no apareceré Estamos al día 15, cuando lo debería subir Son las 6 de la tarde en cuanto lo estoy grabando, así que... No lo sé, pero bueno Vamos a jugar, como siempre Crash Vamos a jugar con nuestra clase de la Rampart 17 Mirilla de punto rojo en puñadura y doble gran calibre Las rachas las de siempre Arma poderosa, arma que duele mucho Como hace la pupa, realmente no Este gameplay es poquito, poquito, os voy a decir poquito, poquito Posterior al que viste la semana pasada, ya os avisé Que en estos momentos estoy a full en Black Ops 4 También en Fortnite, pero a full en Black Ops 4 Y hoy encima ha llegado un juego nuevo El cual pues le estoy dando mucha caña No lo voy a subir al canal porque le estoy disfrutando yo por mi parte Pero que es, pues eso, un pepino de juego El Star Wars Fallen Order La orden caída No, la orden ya de ahí caída Pero esta partida merece yo creo que la pena que la veáis Sinceramente, ¿no? Estos 10, casi 11 minutos El cómo mata esta arma Me parece una exageración Aquí el sustituyo que me pego También Cómo ha pillado la gente Hay gente que está más despistada Con ese tema, ¿no? Con la ventana de la casa Con la ventana de este lado La doble esa No sé de dónde vino, ¿vale? Pero ya os digo que Con el doble de ganglibes Se nota bastante La potencia de este arma Por cierto, es la MK2 Ya la tenéis tened en el canal Pero ya la volvéis a tener ahora La rampa de MK2 Iréis teniendo Las armas antiguas Que estén en el juego Si tengo un modelo MK2 O un modelo pericia Os trae Los dos modelos O sea, una partida con cada modelo Y eso va a pasar Pues con ciertas armas, ¿no? Según lo vaya consiguiendo Tengo Ya tengo La AN94 Y además La AN94 de oro Ojito a esta jugada Doble Triple Cuádruple Tiremos el UAV Y aquí apuntar Porque aquí Sí estás Revienta Helicóptero con triador Me le saco creo que dos Casi tres veces En esta partida Y aquí cometo un error Bastante grande Es que es esperar aquí Dentro A la gente que me va a entrar Y entonces sí Mato a uno Pero al segundo Que Tenía que matar Ahí es donde cometo el error Y me quedo a 145 puntos De De conseguir Los bots ¿No? Pero bueno Allá van Los 200 de vida Que siempre ayudan muchísimo Y a Pues a intentar destrozar Con la partida Y al final fue un destrozo De partida La verdad Creo que fue una propuesta Más de Otra cagada De las mías De esas que dices Vale Lo tenías todo hecho Para matarlo Y esa última bala Es la que no acabas dando Pues sí Ese soy yo El tío tan especial Que no es capaz De cargarse a un A un tío Ahí va Ahí va Está Es que el helicóptero Con frail en este mapa Es Me parece un abuso O sea Es abusivo La que le La que le La que mete el helicóptero Con frail con tirador La que empieza a destrozar Es brutal O sea Es salvaje Chavales Me parece Extremamente salvaje O sea Fijaos Yo muchas veces me quedo Ahí A verlas Venir Por cierto Vaya Kill De cadera Con el trasto ese Madre de dios Se va el helicóptero Con frail Voy con proporción De 6 Que la verdad Es que no está mal Pero podría ir mejor Lógicamente Vale Me cargo A 0 Que es la que me jode Bastante el temario Sobre todo En la primera racha Tiene puñadura El cargador rápido Este tío Tiene la empuñadura El cargador rápido Doble gran calibre Madre mía Así que va Mata a Reyes Me cargo También me ganza Al que me va a matar Antes me va a joder Un poco la racha A este también Tenemos un tío arriba Que no De 3 Voy a asomarle Y ahora si Cuando entro por este Me matan Como veis Fallo más balas Que el copón Ay Chaval Lo que tienes que aprender Todavía de Call of Duty Me queda muchísimo Para ser un buenísimo jugador O un gran jugador Pero oye Por lo menos Os traigo las partidas Ojo a mi equipo La campeada Que llevan aquí O sea Una piña Y nos mata a todos O ese tío Aquí ya la partida Está empezando A pintarme mal Digo No puede ser Que se está jodiendo todo Después de como he empezado No me mola El temario Empiezo con la mocha De este No sé si se acabó así O con dos O que muero dos veces más Pero yo pues eso Intento traerlo Lo más entretien posible Vale Tirar ya los suministros Vale El enemigo Te ayudo compi A matar a este No Nos lo cargas Yo si Doble Del RCQ Del compañero Y a tirar por Por los vinos Por el Donde están los vinos Poco a poco Tranquilos Apunta bien Apúntele bien Esa baja Es de las que Parece que tontería Pero son importantes Por aquí no se puede entrar Vale Por ahí no se puede entrar Ya Eso es un error Por eso reculas Hay que pensar también De vez en cuando Con la cabeza Se recula Se echa para atrás Que no pasa nada Y se coge Y se coge un monje Para este hombre Espera que repas En tus compañeros Aunque está la baliza Además se va Esta de Tryhard Tryhard Sí, sí Tryhard Me cago en Más Campeado Que una Que una seta Macho Vale Pillamos ahí también La muni Con calma Nos vamos moviendo Estamos a 60 puntos Creo que Helicóptero con tirador 67 57 Ahí está Helicóptero con tirador Yo montando el escándalo Con el UAV Enemigo Sí señor Tenemos ya el equipo de asalto Iba a mirar a ese tío Otro Otro Y se le carga también Quadfish De mi Helicóptero Van 6 ya Ahí va Que sigan lloviendo Las tortas Porque eso Como os digo Es un jodido Abuso Ahí hay una Hacker enemiga Y aquí es cuando Empecé a pensar Vamos a ver Me tiene que salir aquí Este me podía haber Matado perfectamente Pero no No fue capaz Ahora Ahora sé Cuando se empiezan a inflar También los bots Que no está nada mal Como se empiezan a inflar Ahí veis Que es que Esas dos rachas Yo creo que son las más potentes Del juego Otra vez Es que van cayendo Machos Lo tonto Como chinches Hay reculo Que no sé por qué Realmente Pero no está mal Hecho La reculada O a V Así veo Todo bien La suerte Se haría conmigo En esa kill Pero total Más me quedan Cuatro balas Así que no podía Haber fallado Mucho más 54 bajas Ya van Creo que le he ido ¿No? Y aquí creo que Hago la kill Final Ahí se acaba La partida Con un 56 a 5 11.20 De proporción Es que esta arma Chavales Destroza Tenéis que tener Sobre todo Estar bien posicionados La kill cam Me la saco yo Capón Sanguinario Sobre todo El doble Gran calibre En esta arma La viene Que flipáis O sea Flipáis Con este Con esta arma Con el doble En el calibre Y sobre todo Lo divertida Y destructora Que es ¿No? O sea Creo que es Creo que es Una de las De los fusiles Atomás Poderosos Que ha habido Una Que he visto En la saga La rampart Me parece Sublimemente Potente 404 Casi 430 Así que Pues Nada Esto Es todo El gameplay Espero que os haya gustado De verdad Dejar vuestro me gusta Favorito Suscribiros al canal Si no estáis Y os mola El contenido que tenemos Aquí dentro Y nos vemos En próximos videos Directos Y demás Un saludo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós Gracias